Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kerem Bursin y Handercel, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. En este vídeo, tengo noticias sobre la vida amorosa de la famosa actriz Kerem Bursin, que ha estado en la agenda últimamente. Como saben, Kerem Bursin compartió el papel protagónico con Handercel en la serie de televisión Senkalkapm, y en poco tiempo surgió un rumor de amor entre ambos. La pareja, que atrajo la atención por su cercanía tanto en las pantallas como en las redes sociales a lo largo de la serie, continuó apareciendo junta después del final de la serie. Sin embargo, el dúo no reveló oficialmente su relación y dijo que solo eran amigos. Pero una confesión impactante vino de Kerem Bursin recientemente. La famosa actriz habló sobre lo que pasó entre ella y Handercel en una entrevista a la que asistió. Bursin dijo que cuando conocieron a Ercel por primera vez, se llevaban muy bien y se divertían mucho en el plató. Más adelante en la serie, admitió que a medida que aumentaban las escenas de amor de sus personajes, ambos comenzaron a tener sentimientos el uno por el otro. Bursin dijo, Han es una chica muy dulce, muy hermosa y muy talentosa. Fue un gran placer para mí trabajar con ella. Pero con el tiempo, me di cuenta de que lo que sentía por ella no era solo amistad. Quería pasar más tiempo con ella. Mientras hablaba con ella, la miraba, la tocaba. Mi corazón latía rápido. Creo que él también me amaba porque era muy interesado y sincero. Dicho. Bursin explicó por qué no explicaron su relación con Ercel de la siguiente manera. Éramos una pareja muy popular en la serie y nuestros fans nos apoyaban mucho. Pero también queríamos proteger nuestra vida privada. Por eso decidimos mantener nuestra relación. Secreto. Pero, por supuesto, no fue fácil. Nos seguían y teníamos que responder a las preguntas que nos hacían. Dijimos que también éramos amigos, pero en realidad estábamos mintiendo. Eso nos hizo sentir muy cansados y estresados. Bursin explicó por qué su relación con Ercel terminó de la siguiente manera. Teníamos una muy buena relación con Han, pero tuvimos que romper debido a algunas dificultades en la vida. Estábamos muy molestos cuando tomamos esta decisión, pero nos tratamos con cariño. Respeto. No hay malos sentimientos entre nosotros, seguimos siendo amigos y nos apoyamos mutuamente. Nos convertimos. Entonces, ¿qué dijo Han Ercel? La bella actriz también afirmó que está de acuerdo con Kerem Bursin. Ercel dijo, Pasamos un tiempo muy feliz con Kerem, pero todo tiene un final. Aceptamos este final y nos separamos amigablemente. No hay ningún problema entre nosotros, todavía nos reunimos y hablamos de nuestro trabajo. Siempre le deseo éxito. Como puede ver, la separación de Kerem Bursin y Han Ercel se llevó a cabo con mucha calma y madurez. Sin embargo, sus fanáticos estaban muy molestos por esta situación y querían que el dúo se reconciliara. De hecho, cuando las fotos de ex amantes reunidas en un café en Kavak surgieron en las últimas semanas, las afirmaciones de que se habían reconciliado salieron a la luz. Pero estas afirmaciones tampoco eran ciertas. Kerem Bursin no negó los rumores de reconciliación, pero cerró el tema diciendo, No entremos en ese tema ahora. Han Ercel, por otro lado, hizo una declaración más clara y dijo, No hay nadie en mi vida. Te diré si lo hay. Aquí estaba la impactante confesión de Kerem Bursin, mis queridos lectores. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Te encanta la pareja de Kerem Bursin y Han Ercel? Esperando por tus comentarios. Queridos amigos que muestran amor por Kerem Bursin y Han Ercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.